Ya, listo, ahora sí escribe, ¿no? Sí, escribe, sí, sí, pero todavía no, ya, lo que pasa es que estaba cargando para grabar la clase, recién ya estoy grabando, ¿ya? Vamos a hacerlo así, ahora sí, a ver, ya, continuamos. En el primero decíamos que teníamos que convertirlo a un número, ¿cierto? Tenemos unidades, decenas de miar y centenas de miar. ¿Qué número sería? A ver, ustedes ya deben saber este porque no sé su tablero posicional. A ver, ¿qué número sería? El primero, este, el que lo he encerrado en círculo. ¿Qué número sería? ¿Cómo sería? ¿Chicos? ¿Círculo esa? ¿Cómo sería el primer problema acá, el que acabo de encerrar en círculo? Menor. Menor, presente la pantalla del link que está mandado. Menor, profe, menor. Menor. ¿Una consulta? A ver, perdón. ¿Teacher, se lo escuchó? ¿Lo pueden ver ahora o no lo pueden ver ahora? Sí, ya se puede ver. Sí, profesor, sí ya se puede ver. Listo, chicos, ya, continuamos. Quiero saber que este número, convertirlo, o sea, cuatro centenas de miar más, dos centenas de miar más, siete unidades, tengo que hacerlo en un número, así como esto. Entonces, quiero saber que me indiquen cómo es. Ustedes ya saben esto. Nos dicen tablero posicional. ¿Qué número sería? 420.0007. 420.0007. ¿Así? ¿Así, no? Chicos. No, pero... Sí. No. No, dicho. Un ratito, la aplicación recién me está cargando. Es cuatrocientos mil doscientos setenta. A ver, su compañera dice cuatrocientos mil doscientos setenta. No, profe, el primero está bien, el primero está bien, profe. A ver, mira. El primero está bien. Sí, sí, el primero está bien. El primero, ¿cierto? Mira cómo corroboras. Unidades, ¿cuántas dice? Siete. Y tú sabes que unidades empieza por acá, ¿cierto? A la derecha. Unidades. Después te dice dos decenas de miar. Tú sabes que es unidad, decena, centena, unidad y decena de millar. Está bien, decena de millar. ¿Cuántas son? Dos. Y centenas de millar son cuatro. Estamos hablando de cuatro unidades. Entonces, ¿cuál sería el primer número, correcto? Sí. Ahora, ¿qué tiene el primero y el segundo número? Te dice que lo compares y sepas cuál es mayor, menor o igual. Habíamos dicho que primero... Voy a hacer de esta manera para el primero, como para acordarnos, ¿ya? Pero el segundo sí lo hacemos directo. Comparamos los primeros números. Cuatro con cuatro, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Vamos con lo demás, ¿cierto? Continuamos con el siguiente. Sí, profesor. Continuamos. Dos con dos, ¿cómo es? Iguales. Cero con cero, ¿cómo es? Iguales. 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 Este cero con este cero, ¿cómo es? Igual, iguales. Y de ahí viene el cero con el siete. ¿Cómo es el cero con el siete? Siete. Siete es mayor. Mayor, mayor. Es mayor, ¿verdad? Entonces, acá también sería... Sí. Mayor. Mayor. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo es? ¿Tenemos que hacer todo ese procedimiento? No, no, no. Esto es el primero para que ustedes lo puedan entender. Todos sepan cómo hacerlo. Ahora, en el segundo lo vamos a hacer directo. Entonces, lo tenemos en uno clase teacher y luego lo copiamos, ¿no? Claro. Exacto. Como siempre, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer ahora el problema número dos, pero lo vamos a hacer directo, sin hacer estas líneas ni nada, ¿ya? Lo que sí primero tenemos que hacer es convertir esto al número. ¿Qué número sería? A ver, ¿qué me dice cómo sería el número acá? En el segundo. Chicos. 893. 893, dice su compañero. ¿Está bien? No. ¿Cómo sería? 893. 893. Muy bien. Es que igual que el anterior, ¿no? Mira. Es igual, ¿cierto? ¿Cuál sería el mayor? A ver, de frente nada más ustedes ya. ¿Cuál sería el mayor? El primero. El primero. El primero. O sea, ¿así sería? ¿Así? Sí. Sí. Sí, sí, profe, sí. ¿Seguro? Tiche. Sí, tiche. No, profe, no, no, no. No, 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 profe. No, no, Díctor, no, 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 profe. No, profe. El primero es decena de millar y el segundo es centena de millar. Muy bien. Mira, ¿qué número es este? A ver, tú sabes leer los números ya. 89. 89. 89.300. 89.300. ¿Y este número? 890.000. ¿Cuál es mayor? 890.000. 890.000. Ah, ¿lo viste? Entonces no es el primero ya. No es el primero. A ver, listo, ahora somos el tercero. ¿Qué número sería el tercero? Sumamos, pues, ¿no? ¿Qué número es este? 100.000 más 40.000. 100.000. 140.000. 140.000. 140.000. 140.000. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿cuál es mayor? El primero es 147.020. 147.020. 147.020. 147.020. Ahora, vamos a ver qué sigue. ¿Qué número sería ahí? 780.060. ¿60? ¿Seguro? 6. ¿6? 600. 600. Pues, recuerda que es centena. Recuerda que es una centena esto, ¿ah? Sería 600. ¿Y el otro número, cuál sería? 780.600. Igual, ¿no? Igual. Son iguales. 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 A ver, ¿cómo sería en el que sigue? 436.009. 9. 9. 9. 436.009. Listo. Este número, ¿es mayor? Es mayor. Mayor. Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿De 9 es mayor que quién? Que 3. 3. 9 es mayor que 3. Listo. En el que sigue, a ver, vamos a ver el que sigue. Acá, ¿cuánto sería? 800.093. ¿No? 800.093. Sí. ¿Cuál es mayor? O menor. O igual. El 800.393. Exacto. Así, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Listo. ¿El que sigue? ¿Cómo sería el que sigue? 604.032. 604.032. 6. A ver, 604.032. 4.032. ¿Ah, sí? El otro, sí. ¿Seguro? No. Sí, está bien. ¿Seguro? No. No. No, teacher. No, teacher. Sí, entonces. Porque el 4 lo puso en la centena. Y debería ser en la unidad de millar. ¿Seguro? Yo acá hasta ahí leo 4.032. Yo acá leo 600. A ver, a ver. Él tiene que quitar un 0. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cómo se lee ese número? 604.032. ¿Y cómo lo leyeron hace rato? ¿Ah? Mira, ten cuidado. Hace rato tú lo leíste 600.000. 4.032, ¿ah? Ojo. Es 604.032. Dos. ¿Ya? ¿Y acá cómo sería? 600, no, 64.032. 64.032 o 640.000. 640.000. 640.000. 640.000, ¿cierto? ¿Cuál sería mayor acá o menor? Mayor sería el... Mayor sería el... 64.000. El 64.000. 64.000. 32.000. No, dice 64.000. ¿Cómo sería ese número? 640.032. 640.000. Sí. ¿Qué número sería el de acá abajo? Este, qué número sería el de acá abajo. Este, qué número sería. 646. 646. ¿Cuál sería mayor o menor? El 1.678. 1.678. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? No, teacher. No, teacher. Copien, por favor. ¿Qué terminaste, teacher? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Lo demás? Teacher, creo que ya se adelantó. Sí, estuvo copiando mientras estuvo explicando. Teacher. Sí, me imagino ya. Pero ya no importa, chicos. Copien, copien, copien todos. Lo que pasa es que entiendan y que estén al día. No, no, no. Sí, me imagino. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál era el título? El título era Ejercicios de Comparación de Números. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que pasa es que tengo que hacer más ejercicios y he hecho, mira, cuántos nada más. En la pizarra habéis hecho más. En todo caso, lo dejo, lo pongo, los ejercicios que voy a hacer y lo intentas en casa. Igual yo en la siguiente clase lo hago en la pizarra, pero lo hago en la pizarra después. ¿Puedes subir eso en Cubicol para que cuando si alguien no alcanza a copiar, lo puede copiar desde Cubicol? Ya, pero la clase está dejando grabada igual, ¿ya? Bueno, yo ya terminé. Yo terminé, dicho. Yo terminé, dicho. Yo terminé, profesor. Profe, 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 profe. Profesor, ya terminé. Profe, ahí hay un error. Sí, creo que también aquí hay un error. Sí, en donde dice seiscientos cuatro mil treinta y dos. No se lea así. Se lea cuatro mil treinta y dos. Le falta la U. Sí, le falta la U al dos. Le falta la U al dos. Eso, profesor. Sí, dicho. Le falta la U. Le falta la U. Pero tampoco se lee sesenta y cuatro mil treinta y dos. Se lee seiscientos cuarenta mil treinta y dos. Sí, me acabo de dejar. Oye, en el... ¡Porro! Profe, profe, ahí hay un error. Le falta la U. A sesenta... A seiscientos cuarenta mil treinta y dos. Ahí hay un error. Le falta la U. En el dos, ¿no? Sí, en donde dice... ¿Aquí? Sí, ahí le falta la U. Ya, ahí está la U. Ya. Ya, chicos, voy a borro. ¿Sí, les parece? Sí, teacher. ¿Les falta bastante lo que yo muro? Sí, ya puede borrar. No, ya terminamos. Profesor. Sí, ya puede borrar. Profesor, unos cinco minutos. Tiche, ya puede borrar. Puede borrar, Tiche. Sí, profesor, ya puede borrar. Sí, profesor, ya puede borrar. Sí, profesor, ya puede borrar la pizarra. Levanten la mano a quien le falta. Levanten la mano a quien le falta. No, profesor, ya puede borrar la pizarra. A ver, vamos a ver. Levanten la mano a quien le falta. No, ¿quién me ha terminado? ¿A quién le falta? A Jan, Pablo y a Ariana, tres personas le faltan. Ya, pero... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya. Ya. Ya, pueden ver... Sí, yo hice mini cuadro, ¿lo tenemos que copiar también en el cuaderno? ¿Cuál cuadro? El que usted está moviendo. Ese, ese, el que usted está moviendo. Sí, el que estoy poniendo ahorita, el que estoy poniendo ahorita lo vamos a poner, ¿ya? Si no, creo que lo voy a poner acá encima porque yo imagino que las primeras ya copiaron los chicos que faltan. Entonces... A ver, dame un ratito. Ya, este de aquí. ¿Ya? Dicho, es muy chiquito, se ve. Sí, sí, ahora se va a ganar. Se ve mucho el número. A ver, te lo agarra un ratito. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí, gracias. A la continuación de lo que estamos haciendo. Exacto, esto lo vamos a poner a la continuación de lo que está abajo, ¿ya? Donde nos quedamos. Eso sigue abajo. Ok, teacher, gracias. Vayan copiando eso, por favor. Eso de ahí les va a quedar a ustedes, ¿ya? Para que practiquen. Son cinco problemitas o cinco ejercicios. Yo lo voy a poner en pizarra y solamente para participar, ya, por ejemplo, no sé, pregunto, ¿no? ¿Cuánto ha salido la primera? ¿Cuánto es? Y me indicamos. Lo saco en la pizarra. También tenemos veinte minutos, si no me equivoco. Hacemos participación para este tipo de... En la número uno hay un punto o una rayita. ¿Qué quiere significar eso? En la número uno del nuevo recuadro. Eso también se copia, ¿verdad? Eso es esto. Sí. No, 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 no hay ningún punto, sino que, mira, ¿ves? ¿Lo viste? Sino que detrás está marcado, porque está encima nada más, hija. Ah, ya. Ajá, no hay ningún punto. Chicos, ¿puedo borrar la pantalla detrás? Sí, teacher. Ya, copiaron, ¿no? Los que faltaban, Ariadna, ¿quién más? Sí, profesor. Ya, ahora sí puedo borrar el doce, listo. Teacher, no se entiende un poco bien. Sí, si no te preocupes, oye, te lo voy a... No se entiende. No se entiende. Sí, pero... No se entiende un poco. No se entiende un poco. No se entiende un poco... No se entiende un poco bien. Dicher, ahí en ese cuadrito, el segundo a la derecha, ahí no hay el signo de suma, le falta el signo de suma a la derecha, en la segunda. Sí, Tiche, el 70.000 le falta la suma. Profesor, ¿puedes poner arriba? Me falta un poco. ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba, hijo? En la otra página, me faltó un poco. Ya borró, ya. Ya borré. Pero ahí lo revisa, si no, la otra está acá no grabada. Ya, profesor. Ah, no. ¡Haz, la otra! ¿Profesor, ahora sí se copia? Sí, Rodrigo, ahora sí se copia. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Te quiero un grito, estoy aquí completo de la ficha que acaba de poner. Chicos, eso lo voy a revisar, la clase que viene lo voy a estar en la pizarra igual y ahí lo lo resolvemos. Si ustedes pueden resolverlo para que participe mucho mejor. Chicos, hasta ahí va a quedar la clase de hoy. Ok, entonces esa ya no lo resolvemos. Y si queremos lo resolvemos para en la siguiente clase participar con las preguntas que nos enviaron. Exacto, así es mío. Chicos, ahí nos quedamos, cuídense, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Adiós. 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 ¿Dónde va a entrar el profesor de IPM? No sé, yo soy 9 en virtual. Voy a ver, voy a ver. Soy 9 en virtual, dime dónde se entra IPM. Espérate un ratito, estoy yendo, un ratito. Si está en WhatsApp, pasa su link, ¿ah? Ya, si está en WhatsApp lo paso, ya. No veo nada en WhatsApp, ¿ok? No, no veo nada. IPM, bueno, creo que no va a dar clase de IPM porque ya es nuestro receso. No, lo digo a las 20. Las 20, ¿qué piensas? A mí también me sucede eso cada vez cuando espero y me sale la reunión de repente. Y me di cuenta que llegó tarde. Hay un enlace, pero... ¿En el receso? Sí, hay un enlace, pero ha sido colgado a las 7. No sé qué será. No, pero no me han dado nada. A ver, va a poder ponerse y va a haber clase de IPM. ¿Puedo ir a grabar en cúbico? ¿Puedo ir a grabar en cúbico? ¿Puedo ir a grabar en cúbico? Espérate, espérate, ahorita me voy. A ver. Aquí todo. No hay nada en el cúbico, ¿eh? No, no hay. No, no veo nada. No veo nada. Hola, Lenin. Tú vas todo presencial, ¿sí? Mañana yo voy al colegio. Yo voy a hacer mi presencial. Yo voy. Mañana. Mañana. Yo puedo ponerme también en el fondo de la teterita, en blanco y negro. En blanco y negro, totalmente, en blanco y negro. Sol. Sol. No. No, no. Gracias por ver el video. 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 Y PM de 10 a 10 y 20. Por eso... No, mano, clase de... No hay clase de... No hay clase... No hay clase... No hay clase de... No hay clase de... No hay clase... No hay clase de... No hay clase de chino... Gracias.